Hola chicas, chicos, hoy vengo con una receta súper rápida, súper fácil y bueno, para la cena así que no sabes qué hacer o lo que sea, pues mira, vienen genial. A ver si las próximas brochetas las hago un poco más de tipo line y bueno, estas son mis primeras brochetas, tengo varias, así que os enseño estas que hago, ¿vale? Bueno, son pechugas de pollo, es una y media porque las quiero para un par de días y bueno, son pinchos de pollo, ¿vale? Entonces les vamos a echar vino blanco, un chorrito y les vamos a echar estas dos agencias, les vamos a echar la de salsa barbacoa porque queremos que tenga sabor a barbacoa y la de pinchos, ¿vale? Salen buenísimos, lo aconsejo, así que nada, quedaros y lo ven. Bueno, vamos a empezar echando los tacos aquí en un tupper porque vamos a dejar que se maceren, vamos a separar un poco. Y nos vamos a echar del pincho, el rendimiento del pincho, vamos a mover un poco para que se mezclen todo un poco. Vamos a echar un poquitín más. Y ahora nos vamos a echar la de barbacoa. Para que tenga saborcito a barbacoa. Ya he dicho que era una pechuga y media que tenía ahí. Así que por eso le echo un poco más de cantidad de especias. Vamos a echar un chocito de vino blanco para que salga con una salsilla. Vamos a echar un poquito más de salsa barbacoa, o sea, del condimento de la barbacoa. Bueno, estas son las pechinas que ha sacado el Mercadona, todo sin gluten, para los que no puedan tomarlo, que está genial. Y está muy bien de precio, no sé si valía 90 y algo. Y está muy bien. Y esto para que coja un poquito más de color. Así le vamos a dejar por dos o tres horitas, para que coja bien el sabor. Le vamos a tapar con papel transparente. O film. Como mucha gente dice. Yo no digo papel transparente. O cuando no me aclaro, digo, dame el papel de plástico. Y ya está. Bueno, le vamos a dejar así, le vamos a tapar, como he dicho. Y va un par de horas, luego le trincharemos con los palitos. Y nada más que hacerlo con una gotirrinina de aceite y a la plancha. Así que como no tiene más cuento, pues ya os enseñaré las fotos, ¿vale? Y así no me enrollo, que últimamente me enrollo demasiado. ¡Un besito! Bueno, chicas, ya han pasado un par de horitas o tres. Y vamos a coger... Vamos a coger y vamos a ir trinchando el pollo. Yo, los que son un poco más grandes, hago un pliegue. Como este, por ejemplo. Hago un plieguecito. Y... Y no sé, vamos a poner... Vamos a coger y vamos a poner cinco, ¿no? ¿Vale? Quedarían así. Y bueno, quedaría... Así sería para... Serían todos los pinchos, ¿vale? Así que vamos a empezar a hacerlos un poquito más rápido. Y ya está. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.